hacen que la Constitución no se traslade porque no es verdad durante todo el año no con los hombres nunca se defendan y se han decidido que jugaron los hombres es la Salmilia y es la Sal��ia Cacique 3, Ni Noy Códice, Y Higuiangas a Cone, Yewe 3, El Garekare, Yewe 3, El Garekete 3, Matare, Bogdater Cris, Bula Guatún, Goberam Cris, Panamá, We, Todre, Quise Crie, Todre, Quise Crie, Adrono Niwe, Te, Niaka Nirva, Matapati, Adrono Yei, Nyango, Yetre, Kaponiri, Maroniri, Comar Carvare, Niwe, Groke, Onchandre, Ane, Ni Brondre, Groke, Ni Nyakarva, Rebiego, Bogdater Crigiri, Yeye, Abrogotre, Kuge Niwe, Lei Niwe, Nyoniwe, Kiri Niwe, Mare Niwe, Uma Niwe, Dobro Niwe, Ane Drekwa, Tokoniwe, Yete, Totikani, Lei Comarca Weyete, Jebroniwe, Ane Tonikisete, Nyaka Hangkana, Ari Hamke Utiyote, Ari Hakkana Tote, Beti Niwe, Ni Aradrekai Tote, Comarca Jebroniwe, Ariniere, Bogdatera Budakotune, Yeye, Kise Diablu Weyete, Dengo, Little Niwe, Yete, Toda lo ve, Y...